Señor presidente, ¿cuál es su valoración al respecto de que desde que comenzó la crisis, la brecha salarial en Castilla y León entre hombres y mujeres se ha incrementado en casi cinco puntos porcentuales, más del doble que lo sucedido en el resto del país? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Se refiere, su señoría, a la que técnicamente se conoce como brecha salarial, esto es, al indicador que refleja la desigualdad de salarios en el mercado laboral entre trabajadoras y trabajadores. Desde luego, no puede tenerse una buena opinión de la existencia de ese síntoma de desigualdad real entre mujeres y hombres en el puesto de trabajo, en la realización del trabajo. Yo podría debatir con su señoría cuál es el dato, cuál es la metodología en virtud de la cual usted afirma esa evolución de esa desigualdad en Castilla y León durante los años de la crisis. ¿Durante qué años de la crisis, señoría, se refiere? Porque en lo que le alcanza a este presidente, a partir del año 2013, no tenemos datos fiables al respecto. Pero en cualquiera de los casos sí que decirle que es un grave problema respecto del cual, con independencia de cuáles sean sus causas, que también podemos debatir, se ponen en marcha desde la Junta de Castilla y León respuestas que pasan fundamentalmente por el sistema educativo, educar en igualdad, un sistema equitativo también en sexos y, desde luego, sobre la base de nuestras políticas activas de empleo. Yo quiero indicar a su señoría que este es un problema considerado por los agentes del diálogo social, los sindicatos, CECALE y la Junta de Castilla y León a la hora del establecimiento del nuevo plan de igualdad y de conciliación en el empleo. Y sobre ello también podremos hablar a continuación. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidenta. Sí, mire, señor Herrera, le voy a hacer una matización. Los datos que le voy a referir son del Instituto Nacional de Estadística y de las EPAS, no son de Podemos. Son datos oficiales. Efectivamente, 2013 es la última fecha de la cual disponemos de datos. Pero, mire, por mucho que en su posterior dúplica usted nos quiera hacer comulgar con ruedas de molino y quiera escudarse en el diálogo social, está claro que las políticas que ustedes han implementado en esta materia han sido erráticas y han sido fallidas. El tema que nos trae hoy a este hemiciclo es verdaderamente sangrante. Estamos hablando de la discriminación salarial que viven las mujeres en Castilla y León. Y le voy a dar dos datos que creo son muy relevantes. Después le desglosaré alguna más. Pero quédese con estos dos. Uno, el que le formulaba en la pregunta. La brecha, la discriminación salarial entre hombres y mujeres se ha incrementado, se ha acrecentado en Castilla y León casi 5 puntos porcentuales. 4,90 puntos, dos por encima de la media del resto de España. Y le voy a dar otro dato que es aún más esclarecedor y aún más cruento. En Castilla y León las mujeres cobran un 25% menos que los hombres. Considero que son datos suficientemente esclarecedores que revelan y que denotan cuál es la política que ha realizado la Junta de Castilla y León en esta comunidad y cuál es la situación de discriminación y desigualdad que sufren las mujeres en Castilla y León. Y mire, no es un tema trivial ni baladí. Al revés, es un tema de trascendental y vital importancia en una comunidad autónoma como la nuestra, con la pirámide poblacional que tenemos en Castilla y León, una comunidad eminentemente envejecida. Y ustedes, con sus políticas, insisto, por mucho que me diga que ustedes están trabajando, están trabajando mal, están fallando. Han sido incapaces de dar cumplimiento al mandato estatutario y al mandato constitucional de garantizar y promover la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Creo que ha quedado suficientemente claro. Y ustedes ni siquiera han sido capaces de articular políticas que permitan conciliar la vida familiar y la vida laboral en Castilla y León. Y así estamos abocados a seguir como hasta ahora, una comunidad autónoma injusta, envejecida y sin futuro. Y le daré más datos. Mire, desde el año 2008 hasta el último trimestre del año 2015, constatamos que la mujer se incorpora más que el hombre al mercado laboral. Pero aquí se encierra una cruel paradoja, porque pese a esto no se han generado más puestos de trabajo para las mujeres en Castilla y León. Al revés, desde el año 2008 en Castilla y León hay 20.000 mujeres ocupadas menos. 20.000 mujeres ocupadas menos. No son datos de Podemos, son datos de la EPA y es responsabilidad suya, señor Herrera. Creo que usted está fallando de una forma tremenda en la forma de abordar esta discriminación. Si quiere, le puedo dar más datos. En materia de tipo de contratación en nuestra comunidad autónoma, las mujeres siempre salen perdiendo. Y le diré por qué. Porque sabe que el 74% de los contratos a tiempo parcial que se desarrolla en nuestra comunidad autónoma son de mujeres. Contratos más precarios, contratos que generan más inseguridad en las mujeres en Castilla y León. Le refería al principio la diferencia, la brecha, la discriminación salarial en Castilla y León entre los hombres y las mujeres es de más de un 25%. Se lo voy a traducir en cifras. Mire, en Castilla y León, comparando los salarios de los hombres y las mujeres, nuestras mujeres trabajan 57 días gratis en Castilla y León. Se lo voy a formular de otra forma porque quizás así le quede más claro. En Castilla y León, al año, los hombres ganan de media 6.000 euros más que las mujeres. Vamos a los datos más próximos. Ayer conocimos los datos del paro en Castilla y León. La diferencia entre el paro femenino y masculino son 10 puntos porcentuales, 54,47% el desempleo femenino. Para que todo el mundo se entere, para que a todo el mundo le quede más claro, con cifras concretas del día de ayer, no me voy más lejos. En Castilla y León hay 90.259 desempleados. ¿Sabe cuántas mujeres desempleadas hay en Castilla y León a día de hoy? 107.983 mujeres. Esas son las políticas que están haciendo ustedes en Castilla y León. Ese es el esfuerzo que están demostrando ustedes por generar igualdad en materia de empleo entre mujeres y hombres y en nuestra comunidad autónoma. Se demuestra que sus políticas son fallidas, son erráticas y está usted discriminando, insisto, con sus medidas y con sus políticas a las mujeres. Voy a finalizar con una frase de nuestro admirado Montesquieu, que decía que quien comete una injusticia con un individuo está amenazando a toda la sociedad. Pues bien, quien comete una injusticia con la mitad de la población de Castilla y León, que es la que representa a las mujeres, está amenazando sin duda a toda la sociedad castellana y leonesa. Y frente a esa amenaza y en defensa de la dignidad y de los derechos de las mujeres, nosotros, mi grupo parlamentario, seguiremos luchando y peleando todos los días en nuestras casas, en las calles, en las plazas y, por supuesto, en estas cortes. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Yo no pretendo hacer comulgar a su señoría con nada, ni con tampoco ninguna rueda de molino. Es una lástima que su señoría, que evidentemente se ha estudiado los datos, los porcentajes, las metodologías estadísticas, no haya mantenido el equilibrio suficiente para reconocer ante la Cámara que existen dos metodologías a la hora de ver este problema. Las dos metodologías arrojan datos que nos deben inquietar, que nos deben preocupar, pero es verdad que una de ellas, la que su señoría ha utilizado, que es la que se refiere al salario medio anual, coloca a Castilla y León ligeramente por debajo de la media nacional, mientras que la que se refiere, y es la utilizada por la Unión Europea al salario hora, sitúa a Castilla y León con una menor brecha, tanto en términos absolutos, hablamos de 15 puntos, que son muchos puntos, 15%, también en términos relativos respecto de la media de España. Su señoría no ha querido analizar cuáles son las causas de este fenómeno, que son muchas y muy diferentes, no son, desde luego, los impulsos de discriminación de este Gobierno. Es más, mire, esta es una materia, y es una lástima que su señoría no lo haya reconocido, donde las administraciones públicas damos buen ejemplo al conjunto de la sociedad. Porque aquí se aplican los principios de igualdad, porque aquí se aplican los principios de mérito, porque aquí, en definitiva, estamos hablando de un trato con arreglo a igualdad, mérito y capacidad. En la Administración de Castilla y León hablamos de casi 85.000 puestos de trabajo, 60.000 son de mujeres, ocupados por mujeres, y yo, desde luego, puedo decirle que aquí no hay ningún tipo de discriminación de carácter salarial. Incluso si se fija usted, circunstancialmente, en la composición de esta Cámara, en la composición de su grupo parlamentario, en la composición de la mesa, en la composición de este Gobierno, aquí damos ejemplo. De manera que imputarnos recíprocamente la causa de esta desigualdad yo creo que no es justo, no es objetivo. Es más, sabe su señoría que gran parte de las causas de esta circunstancia se deben a roles tradicionales que tenemos que combatir. ¿Cómo debemos combatir? En primer lugar, se lo reitero, a través de un sistema de educación que en nuestros niños y en nuestros jóvenes inculque principios de igualdad. Pero, claro, es que son muchos los casos en los cuales, en virtud de esos roles sociales y culturales, las mujeres, también aquí y también en España, trabajan más en unos sectores que en otros. Trabajan menos en la industria, que es donde hay un mayor nivel de capacitación y también hay un mayor nivel salarial. Ocupan puestos en categorías inferiores, en lo que se llama la segregación vertical. Tienen más contratos a tiempo parcial y contratos temporales que los hombres, en algunos casos por propia necesidad de conciliar la vida familiar y la vida laboral. Tienen mayores dificultades en el acceso al empleo. Y me parece muy bien que su señoría lo impugne. Yo se lo voy a enviar aquí. Mire, esto no ha pasado desapercibido para los agentes del diálogo social. Podría haber pasado desapercibido para un gobierno sin alma, como parece ser que para usted somos nosotros. Pero Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y la propia CECALE con la Junta han analizado este problema. Lo han analizado. Puede usted ver cómo expresamente se recoge, cómo se analiza, cómo se analizan las causas y cómo se establecen también múltiples medidas. No solamente desde el punto de vista de la conciliación, también desde el punto de vista de la igualdad para combatirlo. Señoría, yo creo sinceramente que este es un problema, que tenemos este problema, que este problema, hay que reconocerlo, se ha agravado como consecuencia de la crisis. Presidente, tiene que terminar. Como consecuencia de la crisis, pero yo quiero decirle que aquí hay unas políticas activas, unas políticas decididas, unas políticas compartidas, unas políticas a las que su señoría, si quiere, se puede sumar, que van precisamente en la dirección contraria a la apuntada por su señoría. Muchas gracias.